Bueno, pues después de escuchar las palabras de la concejala de Vox, pues por educación no voy a decir en alto lo que me pide el cuerpo. Por educación voy a encoger las tripas y el corazón para que no me salga la mala leche, porque este tema duele. Este tema duele y esta moción tendría que ser, pues como siempre ha sido una declaración institucional, porque todas sabemos lo que significa el 25 de noviembre, porque todas sabemos la violencia que muchos hombres ejercen sobre las mujeres y porque vamos a seguir luchando contra toda violación de los derechos fundamentales de las mujeres. Todos y todas, menos Vox, que ya les han escuchado, que niegan la realidad, una cruel, cruel, muy, muy cruel realidad que impera, pero que algún día tendrá su fin. Nada más. Muchísimas gracias.